Lindo todos los lafitos Un saludo mi gente como están Saludos mi gente a Bon Seguro mi gente a Adia Saludense Bueno mi gente Esta directa es Para agradecerle a Don que estuvo presente a él En el concierto Gracias a todo el mundo Por el apoyo Y por todo el cariño Que me han dado Miami me ha dado tremendo cariño De que todo el mundo Estoy contento Con eso Entonces Mis bendiciones mi gente Me esta pasando Una cosita Me esta pasando una cosita Por esas cosas Que me estan pasando Acá Ehh Voy a hablar bien Pero para que mas o menos Ustedes Entiendan las cosas Porque ya no voy a salir Y decir A los locos Esto no tiene nada que ver con Seguro Esto no tiene nada que ver con nada Esto tiene que ver Con lo que esta pasando Con los artistas Y la música Saben Ehh Ahora mismo acabo de De tener una discusión Con Adal Con la playa Saben El El manager del chulo Acabo de tener una discusión con Adal El El manager del chulo Saben Porque Yo no entiendo Ahora mismo yo Bati los lazos Los lazos Con Adal Ya debo Ya debo No esperen mas música mía Junto Al chulo No esperen mas nada Junto al chulo Saben Yo ayer rompí los lazos Con ellos Ayer rompí Todo con ellos Porque Ese hombre Se ha puesto Hablar 20 mil sandese Que no va a poner mas mi música Que no Saben Y esto funciona así Y de esa manera Ellos tratan de De opacar La carrera De los demás artistas Saben Y Y A mi me interesa un blebo Porque al final yo hago la música Y ya Y los que me descargan son El público Que tu no pongas Saben Tu pones la música que tu quieras En la discoteca Pero bro Yo Yo creo que eso esta mal hacer Porque yo Yo le he hablado Y a ver hacer Yo soy amigo A ver cuando vea esto ¿Sabes por qué? Cuando vea esto Ya el sabe ya que Queda conmigo por gusto ¿Sabes? Yo le he dado la vida Y me siento mal ¿Sabes? Con eso Porque Como tu manager hacer Tu manager hacer Va a coger Y va a decir que no va a poner mi música Pero no tantas eso Hable eso contigo Me dijiste que no existía ¿Entiendes? Me llama un amigo mío Que no tiene por qué decirme mentira Hacer este tipo Está hablando esto Aquí Conmigo hacer ¿Entiendes? ¿A ti? Sí Sí A mí no va a pagar nadie Pero eso Eso es para que sepan mi gente Que Hay personas que Ya eso es para que sepan Lo que quiero decir No quiero hablar más de nadie ¿Qué cosa? No quiero hablar más de nadie No quiero Cáer en polémica con nadie Solamente le estoy diciendo Que hasta aquí Llegó Mi amistad con Abel Llegó hasta aquí Porque están pasando muchas cosas Con la música De nosotros Muchas cosas que ustedes no saben Que Que es todo acomplejado con eso Me tienen acomplejado Y no quiero que se diga Que yo soy un Murocero Que yo soy No sé ¿Sabes? Ni que se hable Que yo no envidia de nada Porque Yo Yo no soy Envidioso Ni Ni le tengo envidia a nadie ¿Sabes? Eso no existe Creo yo que yo Me he quitado Me he quitado lo mío Es serio Te lo he dado Lo poco que tengo ¿Sabes? Que no tengo nada Lo poco que tengo Me he quitado y te lo voy a ahorrar ¿Sabes? No Yo no merezco eso ¿Sabes? No ¿Sabes? No Ni le voy a hacer tiradera a nadie Ni nada Pero va a poner todas las cosas claras Y va a que sepan las razones Por las que no Va a existir más música mía chulo Las razones por las que Yo he decidido romper los lazos Porque no voy a existir Eso Entonces mi gente Mi gente ya Rompimos Miami Súper contentos Con todo el público de Miami Una fiesta fue lo que hicimos ahí Me siento contento Porque compartí con el público El escenario Con el público Y eso era lo que quería Lo que quería era Pasarla bien con ustedes En algunos lugares Que yo Saben Donde yo me bajé Fue porque Porque Me sentí mal La serenovía Las atenciones que yo pedí Con el público Las cosas Que tenían que estar Todo mal Y Mi gente Hay que darse a respetar Porque si yo no Yo no doy el respeto A ustedes Las cosas salen mal Entienden Pero por todo lo demás De usar Fuego Los amo Mis bendiciones Y nos vemos Este 22 Nos vemos Este 22 De febrero En Houston Texas En Sol Villares Y gente de Houston Los espero por allá Los amo Dice Dice René Que pasa Que no ha visto Foto con un titico Yo he estado En mi Yo he estado En mi En mi En mi locura Aquí He bajado Me he tenido Para coordinar Llegar En el Super Bowl Bueno estaba en un hotel Ya hasta que me mueve Para acá Para 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 Fuera de Miami Seguro Julio Hermano Ando fuera de Miami Y no hemos podido Coordinarnos He llamado Canega Entonces He estado Enredado En el Sabias Pero Con un titico Vienen cosas Sabes Con un titico Vienen cosas Porque ese es mi Miren cosas Yo le digo Mira Dani El problema No se pone Porque el local Es tuyo Tu puedes llamar Si tú quieres Cuando tú quieres Yo no me estoy diciendo Que tú Me tenías que llamar La piscina Oye seguro Mi chete Escribo Vos privados Ahora Tú vienes Igual Porque yo te voy a pagar También Si tú vienes Los amo Mis bendiciones Y con un saludo Y con un saludo